¡Papalma, palma, 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 palma! ¡Papalma, palma, palma! ¡Papalma, palma, 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 palma! ¡Gracias! y las para tomar tomaré, tomaré el favor de la noche y eso sí sí tú me admiro no sé la verdad el favor de tu amor te estoy tomando la cantita y eso sí tú me admiro no sé la verdad es un favor de tu amor te estoy tomando la cantita ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos a ser más rica! ¡Con esta vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Y... ¡Aquí va su madre! ¡Mueve, Wala, Oh! ¡Mueve, Wala, Cadera! ¡Sí! ¡Mueve, Wala, Cadera! ¡Mueve, Wala, Cadera! ¡Aquí va a ser más rica! ¡Rico... ¡Un galero! Y también el 12 de marzo, el tomo de aniversaria para el yo-yo, estará el Chacalín Buente, y eso sí, la Ocala de Tres Canavelas, que entra completamente gratis. ¡Zapatea! 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 ¡De chavio! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Vaya! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!